Me encontré esto en el vestidor de Ricky De seguro Era para sus tromitas Puta, si me conoce bien Y si, está bien, lo han visto Si tenía pinches cucarachas guardadas en mi closet Pero era para aventárselas a Emi Yo la voy a usar antes Ya perdí La memoritica Scope usó la pinche, la VLK Este, y... No te escucho, güey ¿Qué? Bueno, ¿voy a caer en Superstore? No ¿Dónde? Péjame ¿No más? ¿Dónde? ¿Cuándo? Por favor, voltea ¿Qué? Mande ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿Qué eres tú? ¡Ay, güey! ¡Mamá, qué haces! Mamá, si yo fuera tú, estaré temblando ahorita Porque acabas de empezar una guerra Y para empezar, la broma que te hice Fue hace cuatro meses Y ni siquiera me salió Hay cosas que nunca se olvidó ¡Su perro! ¡Fue hace meses! Y sí, puede que no me salga ni una pinche broma que haga Pero soy persistente Entonces, si un día amaneces con Popó de los perritos en las mantuflas Ya sabes quién fue ¿Qué estás robando? ¡Claro! ¡Pota! ¿Qué tengo que decir, güey? Tendré que marcarle A la leyenda ¿Bueno? ¡SAC! ¡Sí! Soy Ricky, güey Necesito tu ayuda, güey ¿Sabes dónde está Jonathan el mantis? ¿Jonathan? No conozco ningún mantis llamado Jonathan, güey Perdón ¡Chingado! Perdón ¡Chingado!